Fuerza y cara Pues si viris te dicen fuerza de cara Te llaman porque donde quieres estar Siempre te tiran pa' aquí Y te jalan pa' allá Lo tuyo es una tragedia No me lo puedes negar Yo no sé lo que te pasa Tú no quieres trabajar Porque pareces un carro viejo Que nadie quiere montar Aunque tenga motor nuevo Ya tú no puedes caminar Fuerza y cara te dicen Fuerza y cara te llaman porque donde quieres estar Y te tiran pa' aquí Y te jalan pa' allá Pues si viris te dicen Fuerza y cara te llaman porque donde quieres estar Y te tiran pa' aquí Y te jalan pa' allá Juega Fuerza y cara Donde quieres estar Porque un día una gira Fui que mucho estaba gozando Fuerza y cara me estaba velando Fuerza y cara Donde quieres estar Donde quiera que tú te metes Por eso siempre te tienen que botar Fuerza y cara Donde quieres estar Pues si, pues si viris Pues si, pues si viris Por eso tú Pareces a tirilí Fuerza y cara Donde quiera estar Oye no sea pues si cara No sea pues si cara La rumba No vas a bailar Fuerza y cara Donde quiera estar Oye no guau Pero que fíjate guau Pero que fíjate guau Compote Fuerza y cara Donde quiera estar Oye pero mira Ya que tú tienes tanta fuerza Por que no arranca un bote Arranca un bote Fuerza y cara Donde quiera estar Eh pues si, pues si viris Pues si, pues si viris Que tú te pareces a tirilí Fuerza y cara Donde quiera estar ¡Llegó! 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 ¡Llegó!